lo tiene todo venga suerte buenas dime cositas vale si no ahora no te preocupes 50 y 50 ahora vale si se termina en nada 50 si es que lo que tiene a ver ayer cuando también era súper tarde no caí en cuenta si como las 4 a la mañana estaba abierto a las 4 de la mañana que cojones voy a mirar o sea bueno primero te doy esto primero te doy esto pero me parece raro vale si 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 mirando mirando la pda veo que tengo un compañero que entró desde las 2 de la mañana hasta las 4 45 es que ahora no estoy solo mejor mejor bueno si 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 pero en teoría estaba abierto hoy desde las 16 hasta las 18 y desde las 18 y media hasta las 21 media y tengo gente aquí como la persona que tienes ahí detrás que había dicho eso mentira es que yo también estaba por aquí antes porque necesitaba cosas para el ciber y no 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 y toda la tarde no había nadie y estaba abierto yo vine aquí y estaba la puerta cerrada a ver no te puedo decirlo ahora pero era no 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 es que era su frase le ha dado una neurisma hostia pues pues me va a tocar hablar con el compa porque claro es que si te quedas en operativo en otro sitio pues es un por culo porque le cuesta la empresa pero si te quedas en operativo aquí jodes a todo el mundo porque no puedes comprar en el 24 horas ni siquiera sabes es que básicamente yo creo que estaba de servicio pero se fue a mí eeeeh no sé es que ese es el punto que en la pda aparece registrado desde las 16 horas de hoy hasta las 18 horas de hoy y de las 18 y media hasta las 21 y media o no ve a nadie negativo negativo está siendo engañado cero está siendo engañado otra vez otra vez luego me pre... bueno voy a mirar el banco ahora vuelvo un segundito no pues ventas pues ventas sí que ha hecho eh porque ayer ten... ayer teníamos 170 y hoy tenemos 200 a ver a lo mejor la típica de... la ha hablado alguien, la ha vendido y... y ya ostia pero es que para eso sabiendo cómo funcionan los porcentajes aquí quiere decir que mínimo tienen que haber hecho una compra de... 170 y pico mil pues... ¿quién coño? yo estuve aquí por la tarde y... o trabajó y no avisó que hay mucha gente que lo hace eeeeh... a lo mejor a lo mejor no aviso eso sí que me lo veo capaz no lo sé no, no salió en ningún momento el hey feliz lunes no, 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 yo estuve sobre... abrí el local sobre unas 3 horas no, abrí poco ah y no tiro anuncio vine por aquí y la puerta chavada... claro, a ver, yo... claro, yo... yo pongo simplemente el primero lo pongo el feliz lunes y luego después de eso espero una hora o dos y entonces ya pongo el... te tiro ese segundo te tiro el segundo de... hey, ¿tienes un negocio? y ya cuando falta media horita para cerrar media horita es cuando ya digo gente, recordar, media horita y pa' mi puta casa o sea... o os dais prisa o que os den por culo os jodéis y esperáis pero bueno... hoy a lo mejor me quedo abierto una horita más por haber estado por haber estado una hora menos por cierto que normalmente estoy de 21 a las 12 y hoy se me ha ido la flapa por unas cuestiones y hasta las 10 y mucho no he podido entrar bueno, hombre, tampoco te martirices mucho no, no, pero el trabajo me gusta afuera coñazo si, 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 si o sea, yo me acuerdo es que siempre hay alguien claro, es que ese es el punto es que no... siempre hay alguien es como... yo me acuerdo mi primo me dijo te vas a aburrir un montón no sé qué, no sé cuánto yo los primeros 5 días diciendo ¿cuándo? 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 el máximo tiempo que me he pasado solo ha sido media hora y fue un día porque había evento y no lo sabía hostias vaya pues, mira mi mayor tiempo solo en el noodles uff fue duro, eh a ver, también te voy a decir que... ¿sí? cerca de 3 horas solo uff a ver, es que si en mi caso estuviese 3 horas solo quiere decir que o está pasando algo súper chungo en la ciudad porque incluso incluso ayer con lo de la playa cada dos por tres tenía gente aquí en la tienda sí, sí, a ver, porque hay mucha gente nueva no, no, y gente nueva y gente que no era nueva también había venido yo no quiero pensar nada malo de esa gente no, pero yo me refiero en plan... pero más de uno compro banzúas bueno, bueno, bueno para la casa, para la casa claro, porque las llaves se quedan muchas veces pilladas claro, y yo le dije si tienes cerradura... claro, y yo le dije si tienes una cerradura electrónica recuerda comprar el aparatito que si no, no funciona claro, claro, por supuesto le dije incluso comprobarlo el coche al primo que está cerrado exacto, exacto el otro día nos va uno y me dice es que se me han olvidado las llaves del coche dentro y digo, no te preocupes te invito a la casa no, la pagó, pero... pobrecillo a mí me hace... me hace tanta gracia cuando me lo explican así en plan... sí, sí... claro... claro, claro... en plan... si no hubieses dicho nada no hubiese sospechado ahora que te has justificado Da gracias que no soy poli En plan, sí, sí Las llaves Esa me la conozco yo Yo en la vida Coño, ¿pero de qué era? Creo que no era muy legal Yo me fui de fiesta Mi día a día A ver, yo Yo por eso También concentro el horario En el momento en el que sé Que están la gran mayoría De clientes habituales Que es de 9 a 12 ¿Sabes? ¿Qué? Ah, vale, vale Vale, vale, dime Mira, es que a mí La nevera se me atasca mucho ¿Me puedes dar cuatro ganzúas? Mira Mira, te voy a cobrar cuatro y la quinta te la regalo Porque me ha gustado mucho la excusa de mierda Ha sido posiblemente la más original que he escuchado en mucho tiempo Sinceramente Y no te preocupes Que el aparato electrónico para poder utilizar la nevera Ya, ya lo tiene, ¿verdad? Ya lo tiene Me va de puta madre Para regular un momento Las temperaturas, el frío y todas esas cosas Me va de perfecto Vale Vale Dime tú Tu tarjeta anda 98 No te doy azotes en el culo porque no quiero Era OV Ah, entiendo Eh, 440 Eh, pues lo dudo mucho Por lo dudo mucho Pero si ¿Cómo va a estar a 400? Eh, ¿cómo va a estar a 400? Pues tengo que mirarlo, ¿eh? Porque entonces aquí falla algo Porque Porque a 400 Se pillarlo detrás tienda Claro ¿Cómo va a costarme a mí lo mismo que cuesta allí? Un poco raro, ¿no? Básicamente porque Creo que cuesta un 800 800 me lo cuesta un coño Es que yo digo A ver Está hablando de la... De Nervadula Que, bueno, que me tiene que comprar una ganzúa Que se me atascaba la nevera del noodle Claro Para que el banco Para que el banco no pregunte mucho Entiendo Espérate Que creo que ha conseguido La del Isis el dinero Aló Dime Que ya tengo a alguien para que complete el pago Vale Vale, vale No te preocupes Que no te preocupes Venga, anda Nos vemos ahora Gracias Nada Oye, por cierto Que aquí entre risas Se me ha olvidado darte el pedido Sí, sí, sí A ver, bueno Estábamos entretenidos Estábamos entre risa Oye ¿Te he puesto la factura? Que sí, te lo he pagado Que guapo Esto de Que me paguen Y no dar nada Vale Nada Para eso estamos Venga Nos vemos Venga Chao Buenas 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 ¿Buenas? ¿Buenas? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo está la cabeza? Sí, no, a veces pasa. Dime cositas. ¿Ven a ver si tienes algún móvil? Móviles sí, sí tengo. Eso sí, me veo en la obligación también de comentarte que aquí los vendemos a 880. Pero por encima en el norte de la ciudad tienes a Mr. Robot que vende móviles distintos. Yo por si acaso te lo comento por si quieres mirar un móvil allí mejor o lo prefieres aquí. Aquí sale más barato. Con un móvil básico, pero ahora me vale. Vale. Sí, no, pero yo aviso porque lo descubrí literalmente ayer. ¿Pero son mucho mejores o qué? Tienen colores. Tienen colores, pero yo al menos aviso. Claro, mira, yo tengo uno de oro. Qué poco me gusta el amarillo, de verdad. Es una puta mierda. Qué poco me gusta. Justamente ayer estábamos hablando un compañero y yo de... Macho. Hay un montón de gente con el este en amarillo. En plan, en serio. No, porque parece que es una cosa y luego es otra. Parece naranja. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es que mira, es que es naranja. Aquí lo tienes. Vale. Bueno, en algunos lados parece naranja. No, no, no. 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 Vale. ¿Qué? ¿Walky-Toki también? Cuatro cuarenta. Te dejo esto por aquí. Vale. Te dejo esto por aquí. Ya, por algún motivo, cuando has hecho cuatro cuarenta, mi mente ha dicho cuatro microcientas. Hostia, eh... Un walky algo... Algo caro, ¿no? Eh, ¿qué coño están haciendo ahí fuera? Ah... Vas a dar el culo en un coche. Sí, pero ¿el coche de quién? Eh... No sé. Bueno, no estoy conduciendo, así que... ¿Alguien sale? Eh... Voy a preguntar, creo. ¿Necesitas algo más de estos motos? Ah, comida y bebida, pero siempre saco. Eh... Aloy. Hola. ¿Cómo tal? Mmm... ¿Bien? Bien. Eh... ¿Sabes qué? Eh... Fui al negocio de allá de arriba y estaba cerrado porque te decía que este estaba abierto. Quería comprar algo para comer. Ah... Voy. Sí, 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 sí. Bueno, él lo que necesita ahora mismo más bien es a Tros Matín, pero... No, sí. De ahí voy para allá. Vale. Eh... ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? Vale, ¿cuántas? Eh... Eh... Deme cuatro y dos botellitas de agua. Cuatro y dos botellitas. Vale. Vale. Mmm... 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 Al noventa y dos, ¿cierto? Sí, sí. Vale. Vale. Aquí tenés esto. Vale, cielo, eh... Revisas si falta alguna bebida... Bueno. le faltan 130 que tengo yo para cargar o te refieres a más cosas aparte y estoy intentando darlo hola ahora joder perfecto venga suerte hola buenas vale no, no ya 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 ha pasado ya le he vendido lo que necesitaba imagino que será loce el pedido que me hicieron ¿verdad? en efecto vale vale el mal rato que ha pasado la pobre te voy a ahorrar un dinero ¿vale? te voy a cobrar solamente 4.000 serían en verdad 4.000 y algo pero pero mala cosita la pobre ya si es que me acaba de volver a la ciudad y está un poco en los reinos por decirlo de alguna manera vale a la 44 ¿cierto? en efecto vale aquí tienes este guardo esto por aquí y me dices dónde lo pongo vale vale siguen bien vale vale vale